Lectura del libro de Jeremías El Señor me instruyó y me hizo comprender las intrigas de este pueblo. Yo, como cordero manso, llevado al matadero, no sabía los planes homicidas que tramaban contra mí. Cortemos el árbol en su lozanía, arranquémoslo de la tierra de los vivos, que su nombre no se pronuncie más. Pero tú, Señor de los ejércitos, juzgas rectamente. Sondea las entrañas y el corazón, vea yo tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Palabra de Dios Salmo responsorial Señor, Dios mío, a ti me acojo. Señor, Dios mío, a ti me acojo. Líbrame de mis perseguidores y sálvame, que no me atrapen como leones y me desgarren sin remedio. Señor, Dios mío, a ti me acojo. Júzgame, Señor, según mi justicia, según la inocencia que hay en mí. Cese la maldad de los culpables y apoya tú al inocente, tú que sondeas el corazón y las entrañas, tú, el Dios justo. Señor, Dios mío, a ti me acojo. Mi escudo es Dios, que salva los rectos de corazón. Dios es un juez justo. Dios que sentencia cada día. Señor, Dios mío, a ti me acojo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Algunos de la multitud que lo habían oído opinaban, Este es verdaderamente el profeta. Otros decían, Este es el Mesías. Pero otros preguntaban, ¿Acaso el Mesías vendrá de Galilea? No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de donde era David. Y por causa de él se produjo una división entre la gente. Algunos querían detenerlo, pero nadie puso las manos sobre él. Los guardias fueron a ver a los sumos sacerdotes y a los fariseos, y a estos les preguntaron, ¿Por qué no lo trajeron? Ellos respondieron, Nadie habló jamás como este hombre. Los fariseos respondieron, También ustedes se dejaron engañar. ¿Acaso alguno de los jefes o de los fariseos ha creído en él? En cambio, esa gente en que no conoce la ley está maldita. Nicodemo, uno de ellos, que había ido antes a ver a Jesús, les dijo, ¿Acaso nuestra ley permite juzgar a un hombre sin escucharlo antes para saber lo que hizo? Le respondieron, ¿Tú también eres galileo? Examina las Escrituras y verás que de Galilea no surge ningún profeta. Y cada uno regresó a su casa. Palabra del Señor Paz y bien. Dios nos defiende cuando nosotros lo defendemos delante de los hombres. Los discursos de Jesús para muchos causan polémicas, como vemos en el Evangelio. Discutían de dónde venía, pero no compartían lo que decía el mensaje de esa nación. Muchas veces también nosotros podemos quedarnos en la investigación, en la polémica, en los detalles, y no nos quedamos con el fondo del mensaje. Es decir, muchos quieren conocer a Jesús desde un punto de vista histórico, intelectual, para cuestionarlo. Solo para saber, pero no para convertirse, no para abrirle el corazón. Pueden hasta haber estudiado teología o conocer toda la Biblia. Pero otra cosa es quererlo, ponerlo por práctica. Los guardias del templo que fueron a prender a Jesús van a decir algo muy cierto. Jamás ha hablado nadie como este hombre. Esta es la frase de alguien que busca y escucha a Jesús con un corazón abierto. Pero no esperemos escuchar a Jesús directamente como en ese tiempo. Jesús nos ha dejado sus palabras en las Sagradas Escrituras para leerlas, para que también nosotros podamos escucharlo ahí. Y podamos decir, nunca he visto y oído palabras tan profundas, tan bellas, tan verdaderas, como lo encuentro en las Sagradas Escrituras. Ahí tenemos palabras de Jesús. ¿Con qué corazón leemos las Sagradas Escrituras? Nicodemo se ha encontrado con Jesús y ante la crítica de los sumos sacerdotes va a defenderlo, diciendo, ¿acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho? Una muestra de amor de Nicodemo es saber defender a Jesús a pesar de que estaba con los suyos. Ya las palabras de Jesús comienzan a dar fruto en Nicodemo. Nosotros también tendríamos que pedir la valentía del Espíritu Santo para poder defender nuestra fe y no avergonzarnos, no tener miedo y proclamar nuestra fe y saber defenderla, cueste lo que cueste. Aunque quedemos mal con mucha gente, ya sea también con nuestros seres queridos. Porque recordemos lo que dijo Jesús. Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adulta y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces, oremos, Virgen María, enséñame a escuchar a Jesús con el corazón abierto y a saber defender mi fe, cueste lo que cueste. Ofrezcamos nuestro día. Dios, Padre nuestro, yo te ofrezco toda mi jornada en unión con el corazón de tu Hijo Jesucristo, que siga ofreciéndose a ti en la Eucaristía para la salvación del mundo. Que el Espíritu Santo sea mi guía y mi fuerza en este día para ser testigo de tu amor. Con María la Madre, Señor y de la Iglesia, te pido por las intenciones del Papa. Con San José Obrero te encomiendo mi trabajo y mis actividades de hoy, para que se haga en mí tu voluntad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti. Cuenta con mis oraciones que yo cuento con las tuyas y que tengas un santo día. Gracias por ver el video.